Últimas noticias internacionales Gobierno de Colombia establece primer contacto oficial con la nueva administración de los Estados Unidos Expertos ponen en duda el nuevo plan de reapertura escolar de 100 días de Biden Europa autoriza el uso de la vacuna de AstraZeneca sin restricciones de edad Hola amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Es un placer y un gusto para nosotros seguir trabajando para ustedes Para llevarles la información actualizada sobre lo que está aconteciendo en nuestro planeta Hoy, como ya les hemos anunciado, tenemos varias informaciones relacionadas con la nueva administración de Joe Biden Y su contacto con los gobiernos de América Latina, el primer contacto oficial en este caso de Colombia Luego abordaremos toda esta situación que se está enfrentando en el mundo debido a la pandemia de COVID-19 Y algunas medidas que se están tomando Pero vamos de inmediato con la primera noticia Y es que ya se estableció, amigos, el primer contacto oficial Entre el gobierno de Colombia a través de su cancillería Y la nueva administración de los Estados Unidos La nueva administración de Joe Biden La comunicación se realizó oficialmente entre la canciller de Colombia, Claudia Blum Y el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken Quienes conversaron sobre diversos temas Entre ellos, por supuesto, la recuperación económica pospandemia El apoyo de Estados Unidos a las políticas de Colombia Sobre todo en su lucha contra el comercio ilegal de sustancias estupefacientes También se abordó el tema del gobierno del vecino país colombiano De Venezuela específicamente, el gobierno de Nicolás Maduro Y todas las medidas de apoyo a la migración en Colombia Sabemos que este es el país más afectado por la diáspora venezolana Fueron varios temas, amigos, de interés binacional Que fueron abordados en este primer contacto Y de acuerdo con la canciller de Colombia, Claudia Blum Se avanzó en un productivo establecimiento de relaciones En el que se tocaron temas centrales Como los que ya les mencionamos La reactivación pospandemia Debido a la situación sanitaria producida por el coronavirus Además, la responsabilidad de aplicación de protocolos de bioseguridad La defensa de la democracia en la región Además, el tema del cambio climático Que digamos es un tema bandera de los Estados Unidos en estos momentos Y las estrategias organizadas binacionales Contra el crimen transnacional Por supuesto que el apoyo y las políticas del gobierno colombiano En temas de migración venezolana Fue ampliamente tocado Debido a que Estados Unidos ha sido uno de los países Que más apoyo ha brindado en este sentido No solamente a través del gobierno Sino también a través de diversas organizaciones no gubernamentales Que apoyan los esfuerzos de fundaciones y ONGs colombianas A la migración venezolana También ha sido, amigos, y todos lo sabemos Uno de los países que más esfuerzos realizó Durante la administración pasada Para, de alguna manera, intentar Que en Venezuela se realicen elecciones transparentes Y justas para superar la crisis humanitaria existente De tal manera que la administración de Iván Duque El gobierno de Colombia Una vez más tocó este tema con Estados Unidos Y la necesidad de realizar todas las acciones necesarias Para que se restaure la democracia en Venezuela Con la posibilidad de que se convoquen elecciones libres De acuerdo con la canciller colombiana Con Estados Unidos existe una relación histórica Que se va a reforzar con la administración del presidente Biden Y esto lo haremos tanto bilateralmente como en escenarios multilaterales Asimismo, la canciller de Colombia señaló Que próximamente ambos mandatarios Tanto Joe Biden como Iván Duque Realizarían un diálogo directo Para continuar con estos temas Y de esta manera pasamos, amigos, con la siguiente información Y es que en Estados Unidos De alguna manera se está poniendo en tela de juicio Se está dudando un poco que realmente la administración de Joe Biden Logre cumplir con este intento Esta promesa que se ha hecho De lograr la reactivación escolar en 100 días Y ha sido precisamente el doctor Fauci Uno de los líderes en tema de COVID-19 Y de cómo enfrentar la pandemia en los Estados Unidos Quien ha señalado que pese a todos los esfuerzos Que se están realizando en esta materia Es probable que no se logre la reapertura completa de las escuelas En los próximos 100 días Tal como lo ha propuesto Joe Biden Esto se dio a conocer durante una sesión de preguntas y respuestas Con el doctor Fauci Que realizaron el presidente de la Federación Estadounidense de Maestros Randy Wingarten Y la presidenta de la Asociación Nacional de Educación de ese país Becky Pringle Quienes realizaron algunas interrogantes Al médico especialista experto en epidemiología De cara a la reapertura de las escuelas En tal sentido, Fauci respondió Que el presidente se está tomando muy en serio Esta situación Tanto desde el punto de vista de los estudiantes Como de los maestros de las instituciones Y él realmente está ganado Quiere, cree que las escuelas Deben reabrir en los próximos 100 días Ese es el objetivo Sin embargo, el doctor Fauci considera que es muy difícil de lograr Entre otras razones, amigos En estos momentos la administración de Joe Biden Está solicitando al Congreso de los Estados Unidos Que acelere la aprobación de un paquete de medidas Para poder enfrentar la crisis que está dejando el coronavirus en ese país Tal como está ocurriendo prácticamente en todo el mundo Y para cumplir este objetivo De lograr la reapertura de las escuelas En los próximos 100 días Biden está solicitando a los legisladores Del Congreso de los Estados Unidos Que aprueben unos 170 mil millones de dólares Para escuelas, colegios y universidades Principalmente para permitir Que los edificios Las infraestructuras de estas instituciones Cumplan con las pautas de salud establecidas Y en la mayoría de los casos Para lograr el aprendizaje presencial El Congreso autorizó hasta ahora 82 mil millones de fondos para las escuelas Esto se autorizó durante el mes de diciembre Pero la nueva ayuda en las escuelas Se adjunta a un paquete completo De 1.9 billones de dólares Que se está incluyendo Por parte de la administración de Joe Biden Y desde que asumió el cargo la semana pasada Biden ha firmado varias acciones ejecutivas Para apoyar la reapertura de las escuelas Una de ellas ordena a los departamentos De educación y salud y servicios humanos Que diseñen las pautas de reapertura Para las escuelas Que incluya las medidas de bioseguridad Además de la limpieza Y la realización de pruebas Para descartar el COVID-19 Y con el avance del coronavirus Y además de las acciones Que están realizando todas las naciones Para enfrentarlo Se relaciona a la siguiente noticia Y es que la Unión Europea Amigos Le dio la aprobación Sin restricciones de edad A la vacuna de AstraZeneca Recordemos que esta vacuna De alguna manera Ha sido retrasada Su aprobación Debido a que no cuenta Con suficientes pruebas Para un grupo de edad específico Que es el de las personas Que tienen más de 65 años Lo que se ha señalado Hasta ahora Es que la cantidad de personas Con las que se ha realizado El ensayo clínico En este grupo etario Es muy reducido Y por lo tanto No se puede afirmar Su total efectividad Esto lo ha señalado Principalmente Alemania A través de sus grupos científicos Y de trabajo Sin embargo Hay países como el Reino Unido Que ya han aprobado La aplicación de la vacuna Para todos los grupos de edad Y que no desestiman Su eficacia Para las personas mayores De 55 De 65 años Ya la Unión Europea En conjunto Aprobó esta vacuna A través De la Agencia Europea De Medicamentos Conocida Por sus siglas En inglés Como EMA Y es la tercera vacuna Que es aprobada En EMA Por este ente regulador De medicamentos De la Unión Europea Que es similar Al ente Que funciona En Estados Unidos Después de las fabricadas Por Moderna Y Pfizer Es decir Hasta ahora son tres Las vacunas Aprobadas En la Unión Europea Que son La de Moderna La de Pfizer Y esta de AstraZeneca Dudas con respecto A esta vacuna Surgen Porque De acuerdo Con la restricción General De la sociedad Estadounidense De enfermedades Infecciosas En los ensayos De COVID-19 De fase 3 De AstraZeneca Más del 90% De los participantes Tenían entre 18 Y 55 años de edad Y eran blancos Esta es una vacuna Amigos Que ha sido desarrollada Conjuntamente Con la Universidad De Oxford Y al igual Que Pfizer Y Moderna La vacuna De AstraZeneca Se administra En dos dosis Sin embargo La vacuna Ofrece menos protección Con una eficacia Del 70% Para prevenir Que el COVID-19 Sintomático Ocurra Más de 14 días Después de recibir Las dos dosis También se ha señalado Amigos públicamente Que esta vacuna Es mucho más económica Que las vacunas De Pfizer Y de Moderna Y que Las condiciones De refrigeración No son tan estrictas Como las que Si deben aplicarse Para las otras Dos vacunas De tal manera Que pudiera De alguna manera Llegar de manera Masiva A otras regiones Y a otros países Por sus bajos costos Bien amigos Y de esta manera Llegamos al final De este reporte Informativo Queremos agradecerles Una vez más Por sus preferencias Por su sintonía E invitarles A que se suscriban A nuestro canal Si aún no lo han hecho Si les gustó el video Regálenos un like Y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!